secretos para abrir puertas de bendición. Me encuentro con mi compañera de equipo, Enid González. Gracias, Eli. Es una bendición estar nuevamente con todos ustedes y llevarles este tema tan interesante, secretos del esfuerzo. Hoy estaremos hablando de los deberes de un buen trabajador y el éxito para garantizar una buena cosecha. Muy bueno, es cierto. Y tenemos la bendición de tener al abogado licenciado William Méndez. Así es que bienvenido. Tenemos por aquí un versículo clave y yo quisiera pedirte, Enid, si nos pudieras compartir ese versículo. Sí. Proverbios 22, 29. Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Oiga, qué importante, ¿verdad? Un hombre solícito. Se nos podría explicar un poquito qué significa eso de solícito en su trabajo. Es estar atento, es estar ahí, estar dispuesto. Como diríamos en Costa Rica, pellizcado. Sí, es correcto, porque el ideal, el ideal de cualquier persona siempre es estar en servicio, ser un servidor de los demás. Y con mucha más razón, si además uno va a recibir un honorario, un salario, una retribución económica por una labor prestada, pero lo mejor que puede hacer uno es estar ahí dispuesto y esperar no solamente la recompensa de un salario, sino estar dispuesto a que existen cosas más valiosas que el propio salario. ¿Y cuál es el éxito de un buen trabajador, licenciado? La persona, si uno hace las cosas por vocación, porque además le nace, entonces el salario pasa a un segundo nivel. Ahora, ¿podríamos puntualizar cuáles son las características de un buen trabajador? Si nos apegamos a las leyes del trabajo, sería cumplir con lo que nos pide el acuerdo ese que tenemos entre el patrono y el trabajador, que incluye no solamente el horario, sino que también el monto del salario que vamos a recibir. Un buen trabajador pasa no solamente por ser puntual y no tiene que esperar un premio por ser puntual. Así es. Qué bueno. Un buen trabajador pasa por ayudar a sus compañeros, por preparar a sus compañeros, por ser la mano solidaria, no solamente el que le ayuda a hacer bien el trabajo, sino que sabe escuchar a sus compañeros. Qué bueno. El que los motiva, el que siempre está ahí diciéndole no están solos, mis compañeros. Sin ser un gerente. Sin ser el gerente. Motivador. Sin ser un motivador. Es la persona que comparte a veces sus alimentos. Es la persona que de una u otra manera es el centro de apoyo para que muchos otros nos movamos, porque nos sentimos felices con lo que hacemos. Somos los que transmitimos esa felicidad en el trabajo y no necesitamos retribución, porque muchas veces la gente espera solamente cuánto voy a ganar yo. Exacto. Pero cuando hacemos las cosas de corazón. ¿En qué horas voy a trabajar? En qué estás agregándole a tu trabajo una felicidad. Y una cosa muy importante. Pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas. Bien. Entonces tenemos que hacer del trabajo como si fuera nuestra casa y mucho mejor. Y buscarle el deleite. Claro. Y nuestra familia. Se vuelve nuestra familia. Es nuestra segunda familia. Ya no es una familia de consanguinidad, sino que es una familia laboral. Estas garantías sociales que guardan, gracias a Dios, ¿verdad? Los derechos de los trabajadores. Pero no podemos obviar también la otra parte, que son los deberes del trabajador. Porque si bien es cierto, tenemos y por lo menos aquí en Costa Rica que hemos defendido muchísimo y los sindicatos y todo que defienden y se cuida los derechos del trabajador, pero también los deberes que cada uno de nosotros como servidores tenemos que ser responsables y conocerlos. Entonces tal vez si puede usted puntualizar un poquito de esos deberes, cumplir con esas ocho horas de trabajo, todo lo que constituyen los deberes del trabajador. El más importante y es lo que uno a veces se le olvida cuando firma un contrato de trabajo es hacer lo que fue llamado hacer. Hacer. Exacto. Y hacerlo con diligencia. Hacerlo con una gran acuciosidad. Tenemos que hacer, primer y más importante de las condiciones, es prestar con eficiencia, con diligencia, con sabiduría, el servicio o el trabajo. Con gozo, digo yo. Con gozo, por el cual fuimos contratados. Y a partir de ahí ya se derivan otras responsabilidades. La puntualidad que decía hace un momento antes. La puntualidad, claro. Cumplir con mis horarios. Es decir, si voy a tomar un refrigerio y está permitido en nuestra empresa y son de 15 minutos, bueno, puede ser que algún día me pase un minuto, dos minutos. Así es. No hay problema, pero que los 15 minutos no se conviertan en el día completo. Si voy a ir a una cita médica con permiso del empleador, pues que la cita médica sea eso y no que me fui de paseo, ¿verdad? O que si me incapacité por alguna razón, que sea la razón y no que sea una mentira, ¿verdad? Porque hemos encontrado a lo largo del tiempo, pues existen personas que se abusan. Y queremos animarte para que este programa, esos secretos que hemos compartido, así, ¿verdad? En una forma rápida, porque el tiempo se va muy rápido, pero que puedas entender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahora que Dios reina en tu corazón, puedes saber que puedes tener ese trabajo y es una bendición que Dios te da, pero que debes de cuidarlo y saber que un día le tienes que dar a cuentas a Dios de cómo actuaste como trabajador. Muchísimas gracias, licenciado. Unas últimas palabras para despedirse de este programa. Bueno, yo creo que la gente debe de pensar que el trabajo es muy importante para desarrollar todas sus aspiraciones, pero que en el trabajo también encontramos nuestra propia realización. Así es. Yo puedo decir que el éxito de un buen trabajador es recibir esa cosecha, ¿verdad? Que siempre hay al final una cosecha para un buen trabajador. Así es. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Así es que Dios les bendiga y muchas gracias.